Mirta, Barbosa, ¿a qué te dedicas? Soy odontóloga. ¿Odontóloga en dónde? Trabajo en mi consultorio particular, en Lomas de Zamora. Sí, ¿y qué haces? ¿En los aparatos? ¿Le metés al tratamiento de conducto? ¿Le extraés? ¿Sí? Sí, sí, sí. Extraés. A veces no sale. Yo tengo fuerza y sale. Es mucha la fuerza que hay que hacer, ¿sí? Es medida. Tampoco, si no le rompes la mandíbula a la persona. Pero como que en un momento hay que tirar, no inventan nada que sea un poco más como ponerle un líquido y que salga ya solita. No, hay que mover y ver para qué lado sale la muela, o sea, se hable la tabla. ¿Estás muy agarrada hasta abajo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, pero más que todo es el hueso, no es tanto la raíz. ¿Pero el diente está agarrado al hueso o sale directo? ¿Cómo es? No, el hueso, el diente no está pegado al hueso, está agarrado por fibras periodontales que van de la raíz del diente al hueso y de, o sea... O sea, está la muela, hay como una chuleta, no una chuleta, una... Claro, son fibras, son fibras. Y eso... Es el periodonto, es lo que recubre abajo. La mandíbula, lo que vemos en el esqueleto, de la boca, cuando ves el esqueleto. Claro, tenés la mandíbula, tenés los agujeritos donde van los dientes que se llaman alveolos. El diente no está clavado como un clavo, está unido, como te dije, por un periodonto... ¿Y qué tenés? ¿Y vas cortando esa fibra? Y vos cuando haces los movimientos para extraer, se van rompiendo y va dilatando, o sea, va abriendo la tabla. Por lo general salen para vestibular. ¿Qué tabla? Y no digo el hueso, son tablas. El hueso se conforma por tablas, ¿entendés? O sea, la tabla, por ejemplo, la mandíbula inferior, la mandíbula, ¿entendés? La parte de adelante. ¡Qué bárbaro! Es un mundo. Se va dilatando a poquito, no es que... Mirta. Es un mundo, es muy lindo. Muchas gracias por la información, no... Siempre me pregunto. No, pero eso de poner la rodilla arriba del paciente, yo lo mato, si le pongo la rodilla. La pregunta para vos. El esternón, hueso situado en la parte central y delantera del tórax, se conecta directamente con las costillas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero.